Bienvenidos al seminario web de Budburst. Mi nombre es Ymeña y soy la enlace comunitario. Somos un proyecto científico comunitario basado en el Jardín Botánico de Chicago. Esto es el seminario web sobre el proyecto de la planta al boloncillo y las mariposas monarcas. Voy a hablar brevemente de nuestros otros proyectos, de cómo convertirse en asociado de Budburst y a introducir nuestra aplicación móvil. En Budburst trabajamos para descubrir las historias de las plantas y los animales asociados que son afectados por nuestro medio ambiente. Hacemos esto a través de la ciencia comunitaria, que consiste de la participación de los miembros del público, científicos comunitarios, que trabajan con los investigadores para descubrir nuevos conocimientos científicos. Los científicos de la comunidad de Budburst ayudan a responder preguntas importantes sobre los efectos de la actividad humana en plantas y animales y cómo podemos disminuir esos efectos. ¿Qué es la ciencia comunitaria? La ciencia comunitaria es la participación pública en la investigación y el descubrimiento de nuevos conocimientos científicos. También se conoce como ciencia ciudadana, ciencia participativa, ciencia colaborativa y ciencia de barrio. Pero para Budburst usamos el término ciencia comunitaria. Lo que significa ser un proyecto científico comunitario es que todo el mundo puede participar. No hace falta ser especialista ni experto. Nuestro proyecto está abierto a todo el mundo y todos nuestros datos son públicos y gratuitos. Budburst tiene tres proyectos principales, fenología y clima, polinizadores y clima y la de algodoncillo y monarcas. Primero vamos a empezar con la fenología y el clima. La fenología es el estudio del momento en que se suceden los cambios estacionales en plantas y animales. Nos enfocamos en estos cambios estacionales como la caída de las hojas o la floración de las flores y pedimos a la gente que preste atención a estos cambios y los registre en su computadora o teléfono y nos envía esa información. Recogemos esta información a nivel nacional e internacional para ayudarnos a averiguar cómo están afectando los cambios climáticos a las plantas, porque es importante la fenología. Ayuda a saber cuándo plantar y cosechar los cultivos, puede informarnos sobre la intensidad de las alergias estacionales y cómo controlar las especies invasivas. Pero la razón por la que nos fijamos en ella aquí en Budburst es porque puede ayudarnos a comprender y predecir los efectos del cambio climático. En este proyecto se hace un seguimiento de los cambios estacionales de las plantas y se puede hacer con cualquier planta y en cualquier lugar. Puede seguir una planta de su jardín durante todo el año o puede hacer una observación de una sola vez si ve una planta interesante en un paseo por su barrio o en una caminata en algún lugar. También quería mostrar un ejemplo de cómo obtenemos esta información. Para algunas de nuestras plantas estamos observando flores, frutas y hojas y tenemos ruedas visuales para mostrar cómo una planta puede cambiar a lo largo del año. Así que responderías a cada una de estas ruedas para mostrar que están haciendo las partes de la planta cuando las observas. A continuación hablaremos del proyecto sobre polinizadores y clima. El proyecto sobre polinizadores y clima requiere que también se recoja la fase de floración, pero también pedimos que se haga un seguimiento de las vistas de polinizadores. Te pedimos que observes la planta durante unos 10 minutos y registres que polinizadores visitan la flore o las flores. Tenemos tres niveles de participación basados en tu capacidad para identificar insectos, básico, avanzado y experto. Y ahora hablaremos de nuestro proyecto sobre los algodoncillos y las monarcas. Este proyecto se centra en las plantas de algodoncillo y las mariposas monarcas porque tienen una relación única. Las plantas de algodoncillo tienen una savia pegajosa que las hace tóxicas para los epívoros, pero las hojas de algodoncillo son el único alimento de las orugas monarca. Esto se debe a que las monarcas han sido capaces de utilizar la savia para hacerse tóxicas para los depredadores. Por ello, las mariposas monarcas solo ponen sus huevos en plantas de algodoncillo para que sus crías tengan acceso a la comida una vez que en cohesiónan. Las mariposas monarca salen de los huevos en forma de oruga y se alimentan con hojas de algodoncillo. Como orugas, pasan por cinco etapas de crecimiento. En inglés se llaman instars. Las monarcas migratorias orientales pasan el invierno en las montañas del centro de México. A principios de la primavera, las mariposas salen de México y viajan hacia el norte, al sur de Estados Unidos, donde pondrán sus huevos en el algodoncillo. Estos huevos se impresionan, recorren su ciclo vital y las mariposas adultas continuarán el viaje hacia el norte. En otoño, las monarcas regresan a México para pasar el invierno. En Budbers nos hacemos la pregunta. ¿Las mariposas monarcas prefieren poner sus huevos en las plantas de algodoncillo cuando están floreciendo o no? Para averiguarlo, te pedimos que observes las plantas y que documentes su etapa de floración y que revises las hojas en busca de huevos y orugas. En los últimos 20 años, la población de mariposas monarca ha disminuido. La falta de algodoncillo significa que hay menos áreas disponibles para que las plantas, para que las mariposas pongan huevos. Estamos trabajando con la comunidad para ver si las monarcas prefieren poner sus huevos en tallos de algodoncillo con o sin flores. Esto nos ayudará a entender el tipo de hábitat adecuado para las monarcas y, de paso, plantaremos más hábitats. Para hacer las observaciones, vas a empezar escribiendo la etapa de floración. Hay tres opciones, temprana, media o tardada. A continuación, vas a buscar huevos y lo harás revisando la parte inferior de cada hoja. Vas a contar los huevos que encuentres y ten cuidado ya que son bastante pequeños. También vas a buscar orugas y anotar su tamaño. Hay cinco etapas de desarrollo. En inglés se llaman Instars. En nuestras hojas de datos, estas cinco etapas se dividen en dos grupos. Etapa 1 y etapa 2 a 5. Una de las formas de enviar datos es a través de nuestro sitio web. Tendrá que crear una cuenta, pero es fácil y podrá hacer clic en el botón del círculo rojo aquí. Una vez que haya creado una cuenta, verá esta página y, para enviar una observación, haga clic en el botón situado dentro del círculo rojo. Esta es la página siguiente y puede añadir una foto de la planta que está observando o elegir continuar sin foto. Si ha tomado una foto, aparecerá una lista de nombres de plantas y podrá seleccionar la identificación correcta. Si decide no incluir una foto, tendrá que escribir aquí el nombre de la planta. Para este ejemplo, he escrito algodoncillo común y lo escribí en inglés y eso se llama Common Locoid. Una vez que haga clic en el nombre algodoncillo común, haga clic en Siguiente. A continuación, tendrá que incluir la localización de la planta que está observando. En este ejemplo, he puesto la dirección del Jardín Botánico de Chicago. Aparece una mapa y puedo mover el punto a una posición más exacta dentro del jardín si lo deseo. Cuando la localización está fijada, haz clic en Siguiente. Haga clic en el proyecto de algodoncillos y monarcas. Esta página le pedirá la fecha, un nombre para la parcela de plantas que va a observar, esto es opcional, y cuántas plantas hay en la parcela. En la siguiente página, se le pedirá información específica sobre la planta que está observando, como la etapa de floración, cuántas flores están abiertas, y cuántos huevos y orugas ha visto, si es que ha visto alguno. También puede observar más de una planta haciendo clic en Agregar otra planta aquí abajo. Una vez que haya terminado, haga clic en Sí o no para saber si ha observado todas las plantas de su parcela. A continuación, haga una lista de los insectos que ha visto e incluya cualquier nota que pueda ser importante. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar. Cuando haya enviado su observación, tendrá un aspecto similar al de esta página. Ahora, quiero mencionar brevemente cómo puedes convertirte en asociado de Budburst. Es bastante abierto y puede ser cualquier persona de organizaciones como jardines botánicos, proyectos comunitarios, o cualquier centro de naturaleza. Si una organización desea recoger datos con Budburst, hay una breve aplicación con el fin de recoger datos con nosotros en la capacidad un poco más oficial. Tenemos una página en nuestro sitio web donde presentamos a nuestros colaboradores, como en este ejemplo del Jardín Botánico de Denver. En esta página se ofrece un breve resumen de la organización, la forma en que participa en Budburst y algunas de las plantas que está monitorizando en su jardín. Nuestros asociados tienen acceso a formación con nuestro equipo, hojas de datos y nuestro boletín para asociados. Tenemos un sitio web y puedes encontrarnos en Budburst.org. Aquí puedes encontrar muchos recursos. También tenemos una aplicación para el teléfono que puedes encontrar tanto para Apple como para Android. Incluye identificación de plantas en colaboración con iNaturalist y ellos hacen estudios de biodiversidad a nivel mundial. Esta herramienta es la mejor para las flores, pero no es 100% perfecta. Puedes descargar la aplicación utilizando los códigos QR que aparecen en tu pantalla. Crea una cuenta y empieza a hacer observaciones estés donde estés. Gracias por participar en este seminario web. Si tiene alguna pregunta, escríbanos a info at Budburst.org. Gracias. 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 Gracias.